Música Soy Adira Marte de la organización Rescate Democrático Mientras la patria se cae a pedazos y tu vives cada vez peor Los políticos de siempre, los de ahora y los de antes Se llenan los bolsillos con tu dinero Que asco Estamos hartos, no lo podemos permitir más Hasta aquí llegaron Por eso personas de diferentes procedencias Hemos decidido alzar la voz Unirnos para cobrar las facturas Que los políticos nos deben a los ciudadanos Y convertirnos en una fuerza electoral Que cambie de una vez y por todas Los destinos de la patria Para que tú tengas la vida que mereces Pero te necesitamos a ti Porque es junto como lo podemos lograr Firma esta petición Que respetuosamente te hacemos Para poder convertirnos en partido político Y acompáñanos para que juntos Siempre juntos Hagamos historia La patria nos llama La patria nos espera La patria nos espera La patria nos espera